Hola que tal amigos como estan? Les hablo Videovisio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare como completar todas las misiones de la resistencia de la semana 6 de la temporada 2 del capitulo 3 de Fortnite, y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y de mas apoyarias demasiado utilizando el codigo videovisio y en medio YT en la tienda de Fortnite, asi que sin mas que decir comenzamos con la primera misión de esta semana, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de Balsaboti, pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que vengas a este lugar que te estoy marcando en pantalla, asi que llegamos por aqui y como puedes ver aqui tenemos el dispositivo, asi que interactuamos con el. Y despues de haber interactuado con este dispositivo, ahora tenemos que completar la siguiente misión, la cual es, configura camaras de reconocimiento para conseguir mas información sobre el dispositivo del juicio final de la OI, debemos configurar un total de tres, asi que aqui simplemente te dejaré las ubicaciones, aqui tenemos la primera ubicacion, llegamos por aqui e interactuamos con la primera camara, la segunda la encontraremos en ese lugar que te estoy marcando, asi que llegamos por aqui e interactuamos con esta segunda camara, y la ultima la encontraremos en este punto que te estoy marcando, asi que llegamos por aqui e interactuamos con ella, bien hecho, ahora sal de ahi, tengo el presentimiento de que no estamos listos para lo que vamos a descubrir. Bien amigos, al interactuar con estas tres camaras, estaremos completando esta primera misión, y desbloqueando la siguiente, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de estacion de sinapsis, asi que te recomiendo que aterrices en este punto que te estoy marcando en pantalla, llegamos por aqui y aqui tenemos el dispositivo. Y bien amigos, despues de haber interactuado con el dispositivo, ahora tenemos que completar la siguiente misión, la cual es, elimina fuerzas de la OI, para robar credenciales de la OI, asi que por aqui te dejo el mapa, donde podrás encontrar a las fuerzas de la OI en el juego, asi que ahora solo debemos eliminar a solo los un guardia de la OI, en este caso yo te recomiendo que vengas aqui a carretes calurosos, ya que encontraremos aqui a guardias rapidamente. Y bien amigos, por ejemplo, aqui no hace falta que tu mates a los guardias de la OI, ya que si otro de tus enemigos elimina a uno de estos guardias, estos soltarán las tarjetas que deberemos recoger para completar esta misión. Por ejemplo, aqui un oponente elimino a un guardia de la OI, y este solto esta tarjeta, asi que recogemos la credencial. Así que despues de haber agarrado la credencial, ahora debemos dirigirnos rapidamente a los Joneses, asi que agarramos un vehiculo y nos vamos directamente hacia ese lugar. Asi que llegamos por aqui e interactuamos con este dispositivo. Esto sera util para una misión, que no es asunto tuyo. Y bien amigos, despues de haber entregado la credencial, estaremos completando esta misión y desbloqueando la siguiente, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca del circuito de Chunker, aserradero, abandonado o puesto de avanzada de los 7, numero 3. En este caso vamos a venir a la que se encuentra en este lugar en circuito de Chunker. Asi que llegamos por aqui, y aqui tenemos el dispositivo. Y bien amigos, despues de haber interactuado con el dispositivo, ahora tenemos que completar la siguiente misión, la cual es, asegura información interna de un punto de entrega. Y para completar esta misión, yo te recomiendo que vengas a este lugar que te estoy marcando en pantalla. Asi que llegamos por aqui, y como puedes ver aqui tenemos el punto de entrega. Compararemos esta información con nuestra base de datos de reconocimiento. Espero que sea verdadera, necesitaremos todas las ventajas para la batalla que nos espera. De esta manera estaremos completando esta misión y desbloqueando la siguiente, la cual es, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de caverna de control, la fortaleza o balsa botín. Asi que en este ejemplo vamos a venir a la que se encuentra en este lugar que te estoy marcando en pantalla. Llegamos por aqui, y aqui tenemos el dispositivo. Excelentes noticias del frente, estamos experimentando una nueva oleada de reclutamiento de trotrabucles. Con un ejército mas grande tendremos que pulir nuestras tácticas para trabajar con mayor eficacia. Usa estos designadores de objetivo laser para que nuestros reclutas concentren el fuego. Bien amigos, despues de haber interactuado con el dispositivo, ahora debemos completar la siguiente misión, la cual es, configura designadores de objetivo laser para que nuestros trotrabucles concentren el fuego. Asi que debemos configurar un total de tres, y aqui simplemente te dejare las ubicaciones. Aqui tenemos la primera ubicacion. Asi que llegamos por aqui, y como puedes ver, ahora debemos interactuar con este dispositivo. La segunda la encontraremos en este punto que te estoy marcando. Asi que llegamos por aqui, y aqui tenemos el segundo dispositivo. Objetivo adquirido. Y el ultimo lo encontraremos en este punto que te estoy marcando en el mapa. Asi que llegamos por aqui, y aqui tenemos el tercer dispositivo. Espero que esta nueva oleada de trotabucles nos ayude a ganar. Si no cambian de bando. Y bien amigos, despues de haber interactuado con este ultimo dispositivo, de esta manera estaremos completando todas las misiones de la resistencia de la semana 6 de la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite. Si has llegado hasta esta parte del video, solo comenta RESISTENCIA6 y te estaré dando un corazón. Espero que haya sido de ayuda este video. Y si fue asi, por favor no olvides dejar tu vales o like. Suscribirte si aun no lo estas. Y ademas de utilizar el codigo video y sigue en medio YT en la tienda de Fortnite. Nos vemos en el proximo video. Adios. 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 Adios.